Yo quería quedarme toda la vida Pero ahora te fuiste y te la llevaste Tú llegaste y la casa estaba vacía Y con tus ilusiones la decoraste Pero así como rosa te marchitaste Corazón no podía la sala cortarte Y no me perdonaría que te quedaras Si sueñas con marcharte Y esa noche piedritas se lancé Pa' ver si te escapabas Y me encontré tu ventana cerrada Y no supe bien, ¿por qué? Dime por qué actuabas tanto Si ya lo sabías Si tus ojitos delataban lo que se venía Ay, hombre, me duele tanto el corazón Yo quería quedarme toda la vida Pero ahora te fuiste y te la llevaste Tú llegaste y la casa estaba vacía Y con tus ilusiones la decoraste Pero así como rosa te marchitaste Corazón no podía la sala cortarte No me perdonaría que te quedaras Si sueñas con marcharte Y no es normal Y no es normal Y no es normal Verte decir Que te perdí Solo queda el recuerdo de verlo jubilar a solas Y sigue, sigue pa' delante Y sigue, sigue pa' delante Que yo me encargo del desorden que dejaste Lo que me dijiste para mí ya fue bastante Ay, cariño mío no es tu culpa Te cansaste Y sigue, sigue pa' delante Que yo me encargo del desorden que dejaste Y las estrellas tú de ti que las bajaste Tuve el alto que yo siempre voy a amarte Yo quería quedarme toda la vida Pero ahora te fuiste y te la llevaste Tú llegaste y la casa estaba vacía Y con tus ilusiones la decoraste Pero así como rosa te marchitaste Corazón no podía dejarte amarte No me perdonaría que te quedaras Si sueñas con marcharte Y no es normal, y no es normal Déjate decir que te perdí Solo queda el recuerdo de verlo jubilar a solas Y no es normal, y no es normal Déjate decir que te perdí Cuando el mundo será más fuerte que todas las olas Y no es normal, y no es normal Déjate decir que te perdí Solo queda el recuerdo de verlo jubilar a solas Y no es normal, y no es normal Déjate decir que te perdí Que te perdí Gracias por ver el video